Ah, no, no. ¿Me permite la garganta, la oreja por favor? Por atrás, por atrás. ¡Expírense! Coque un dos pasitos más, dos pasitos más. Ahí estamos. Dos pasitos más. Pasa, 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 pasa. Hay está bien, ya hay está bien. ¿Cómo estás Coque? Ahí está bien. Pues, ya está bien ahí. Yo creo que cuando una persona... ¡Ahí Coque estás bien, ya no te muevas, chúfer! Cuando una persona se nos adelanta siempre hay un dolor especial y realmente pues aquí la que vimos muy lastimada es a Mari, es un personaje muy querido en el medio artístico, el chavillo era muy linda persona, tengo el gusto de conocer a toda la familia, a los hermanos, al papá, a Marco y a todos, Marco Chacón, que ha hecho, de verdad ha estado al pie del cañón y todo, y sí, sí, es muy doloroso ver una gente tan joven, ¿no? No hay palabras, señor Jorge, en un momento así. Es muy difícil, muy difícil opinar, pero yo creo que le decía yo ahorita a Mari que hay algo que hacía mucho tiempo no se veía en el medio artístico, la solidaridad que hay con ella, el cariño que se ha ganado a través de los años de todos sus compañeros, todos nos sentimos parte de su vida y somos amigos de ella, porque es un personaje muy querido, muy amable, muy respetada por todos nosotros. Señor, ¿con qué recuerdos se queda de Juliáncito? Pues hay muchos, tengo la suerte de haber escuchado la canción de Julián cuando era un niño, en una entrevista que le hice a Joan Sebastián, y todavía estuve, tuve la suerte de estar con él en uno de los programas de hoy, compartir un programa juntos y platicar con él. No éramos muy cercanos, pero sí había una relación de respeto y amistad con Maribel de toda la vida y con Joan Sebastián de mucho cariño, mucho respeto. Gracias. Gracias, señor. Y te dan un bonito día.